¿Qué es el Congreso de México? Donde todo el mundo está viendo hacia arriba, no podríamos quedarnos atrás, México tiene muchísimo talento. Aquí que se hagan eventos así es muy importante porque así las personas se dan, bueno los mexicanos, tal vez podemos demostrar algunas habilidades que tienen y así que los demás países se den cuenta que México también tiene capacidad para eso. Me ha abierto mucho la mente, he aprendido demasiadas cosas y sobre todo que he conocido a gente muy importante, he conocido a varios astronautas y he tenido la oportunidad de platicar con ellos y pues con sus experiencias me inspiran y me ayudan a seguir estudiando lo que quiero. Es muy bueno como que bañarse en tanto conocimiento y de tantos países como Australia, Alemania, Japón, China, Corea, o sea es muy padre la experiencia en sí y también aprendes mucho. Por primera vez México pone el pie en la exploración espacial y crea el vínculo con toda la industria que está generando este conocimiento y esta nueva exploración del siglo XXI.